Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente En dos minutos vamos a iniciar un importante diálogo con el ingeniero Pablo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. Bueno, proceso que definió recientemente el tema de la designación de la nueva Corte Nacional de Justicia que ha tenido, digamos, llevado de manera transparente pero que luego ha tenido alguna inquietud respecto al tema de las teorías. Bueno, pero en fin, en fin, el caso de la Corte Nacional de Justicia, como va el tema de las pruebas que se tomaron a los empleados de la Corte Nacional de Justicia, gracias por haber aceptado este diálogo con vuestros días. No, encantado, siempre es un placer la oportunidad de poder servir mediante la información que somos un gran discurso de la Corte Nacional de Justicia. Mire, el proceso de evaluación ya concluyó, en realidad incluso concluyó ya el proceso mediante el cual tenían la oportunidad los senadores y senadoras que tenían el derecho a ser recalificados. Ah, ya también eso, sí. Esa parte de solicitar la reconsideración también terminó y en realidad estamos empezando ya la calificación nosotros de esas reconsideraciones. ¿Cuántos funcionarios han pedido recalificación? Alrededor de mil funcionarios. Que los que no aprobaron, entonces son los mil. Bueno, hay también algunos que habiendo aprobado creen que pudieron tener una mejor nota, entonces estamos analizando cuántos y cuáles son. Han pedido recalificación. ¿Hay otra modalidad que podría ser una segunda oportunidad de pronto? ¿Cómo lo ha manifestado o es un representante de los funcionarios judiciales? Mire, eso no está contemplado en el Código, en el Código Organico de la Función Judicial lo que dice es que se garantiza la estabilidad luego de pasar una evaluación a los funcionarios. Esta evaluación ha sido preparada mucho criterio técnico, ha sido una evaluación muy profesional, con test incluso de los que se usan de manera internacional. Se analizaron aspectos de productividad, su propio expediente, las pruebas de conocimiento, una prueba psicológica, una prueba psicométrica y también la carpeta, la parte de méritos, la capacitación, tanto gritada cuando recibida. Y sobre eso pudiéramos tener 70 puntos. Y los que no obtuvieron están en este proceso de recalificación, de consideración. La segunda parte será ya, si no aprueban, quedan fuera de la función judicial. Así es, se produce el desarrollamiento de la función judicial y eso está previsto que sea de una manera organizada, progresiva. Nosotros simultáneamente... Si es que son, por decirlo, el número 800 que tengan que salir, ¿no será de golpe? No, no, obviamente no. Bueno, primero porque esto también pasa por el aspecto presupuestario, que sabe que tenemos que recibir los recursos desde finanzas para poder pagar la liquidación. ¿Cuánto va a significar en recursos? Mire, es que no está determinada la cantidad todavía, aún no sabemos cuántas personas... ¿Tendrán un estimado ustedes para desnotar? Bueno, mire, sería aventurado en realidad decirle en este momento una cifra porque no sabemos qué cantidad efectivamente va a ser desenrolada o no. Nosotros estamos trabajando simultáneamente en los otros procesos que son llenar las vacantes que al momento ya existían. Mire, usted pudo haber visto en la prensa, estamos llamando a un concurso público de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar 305 vacantes de jueces y juezas a nivel nacional y muchas materias. Y así seguiremos progresivamente porque todos los funcionarios y funcionarias, servidores y servidores que trabajen en la función judicial habrán tenido que pasar primeramente por el concurso. ¿Este concurso cuándo va a culminar, Ingeniero Rodríguez? Bueno, mire, esperemos que todo el proceso... Son bastantes vacantes, imagínense, para diferentes áreas que tiene la justicia en este caso. Nosotros esperamos estar listos más o menos para el mes de abril. Con todas las vacantes cubiertas. Así es. Y luego comenzará en el mes de abril también el desenrolamiento de los funcionarios judiciales que no cumplieron. Así es. Bueno, mire, hay funcionarios que también han decidido retirarse y ellos nos dieron incluso los exámenes. Para ellos ya hay un proceso de desenrolamiento progresivo. El director general está trabajando muy activamente en esto. Es un proceso no muy sencillo. Es un complejo de personas que quisieron jubilarse, otras que decidieron recusear simplemente, otras personas que efectivamente no pasan las devaluaciones y así. Las que no pasan las devaluaciones, ¿bajo qué consideraciones serán indemnizadas? ¿Cómo les pido indemnistro? ¿Bajo qué se acogen, en este caso, economistas? Genial. Ah, perdón. Estuve con dos economistas hace un momento, por eso se me quedó. No, no, está bien. Bueno, mire, hay diferentes aspectos, pero todo lo que está articulado en la ley será que se acogen. Aquí me dicen, felicitaciones, lamentablemente, a las devaluaciones en todo el sector público, lo que se ha hecho hasta ahora es que los mismos que ingresaron por la ventana se realicen ustedes, que avisan, que ayudan a sus familiares. Habrá justicia en el Estado, ¿dese? El comentario en el chat de la iglesia. Bueno, es una prueba que ya nos ha dicho cómo se la desarrolla y realmente es bastante amplia. que involucra muchos aspectos. Todo esto tiene que ser en pos, lógicamente, de que tengamos una justicia más organizada. ¿Cómo avanza el proceso de modernización, la tecnología, el tema de tener buenos jueces, capaces, preparados, inclusive, bien organizados? Bueno, mire, nosotros tenemos quizás el honor de anunciar a la ciudadanía que hemos recibido muchos comentarios internacionales que están a la expectativa de nuestro proceso de estructura de la justicia. Porque es la primera vez que se lo hace de esta manera, es decir, integral. Hay un esfuerzo de otros países, incluso yo creo que aquí mismo en Ecuador, donde se trataba bien de cambiar personas, o en algún momento dado modernizar tecnología, en otro momento quizás cambiar la legislación para ver si así mejoraba. Pero nunca un esfuerzo como de esta manera, sincrónico, con seis ejes de trabajo simultáneamente. Mire usted, licenciado. ¿Resulta complicado este caso? Es complejo. Yo no diría complicado, pero sí es complejo. Mire, lo primero que nosotros detectamos es que había que cambiar el modelo de gestión. Esto es fundamental. Antes el modelo de gestión era un poco el modelo que cada juez imprimía en su juzgado. Y de esta manera el juez se convertía en un administrador de juzgado y no en un administrador de justicia. Esto era muy complejo. Yo realmente creo que hacían milagros dos veces años porque simultáneamente tener que analizar los casos. Tenía que estar ocupados por aspectos operativos, verificar que el secretario esté planificando a las audiencias, si es que no faltan los insumos, el papel, el tóner para las impresoras, si están pagados los aguanteléfonos. Y me acuerdo que mañana el funcionario pidió permiso que tengo la otra señora. O sea, se dedicaban a la parte administrativa más que... Era... No restaba el tiempo. Claro, porque el modelo de gestión no estaba determinado. Ahora, en nuestros casos, nosotros vamos a tener las obligaciones de administración de justicia, donde serán administrados por un administrador profesional y los jueces tendrán que administrar la justicia. Claro, se van a dedicar a las sentencias, a conocer las causas. Y este modelo, ¿cuándo es tradicional? ¿Cuándo se lo implementa? ¿Cuándo están ya haciendo algún proyecto de la justicia? ¿Cuándo están ya haciendo algún proyecto? Sí, sí. Excelente pregunta. Yo creo que usted está bien enterado, por eso es que me está preguntando. Mire, nosotros esperamos el día de mañana inaugurar ya una primera unidad en la ciudad de Milagro, en donde es un edificio que ha sido preparado para cumplir este modelo de gestión. Es un modelo en donde, por ejemplo, incluso las personas usuarias circulan con un área determinada, con toda libertad, pero llegan hasta una ventanilla de información en donde son informadas del avance, de sus procesos, de sus causas. Pero los funcionarios circulan de otra manera por el resto del edificio, también de manera independiente. Usted conoce que la legislación está prohibido que una de las partes se reúna a solas con el juez y que se reúne con el juez tiene que cerrar dos partes. Pero ahora, incluso el modelo contempla más de siempre. El modelo contempla el mantenimiento de la moralidad procesal. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, porque vea que en el ámbito de la litigación, los abogados dicen que el problema es el modelo procesal. Es demasiado lento. Hay que agilitar el tema de las causas y ahí tiene que estar el tema procesal, pero estamos preparados para eso. Bueno, estamos caminando hacia eso. Licenciado, lo que no ha pasado, en decenas de años, vamos a procurar que esto se produzca en apenas los 18 meses, que es el pueblo construyendo para el tribunal. Estamos trabajando, estamos un poquito más de seis meses. Es decir, en un tercio está cumplido, yo creo que para el un tercio hay fases. ¿Y los plazos se van a cumplir? Por supuesto. Para poner por lo menos estas fases que van a significar la transformación de la justicia. Mire, me parece que estuvimos una vez conversando sobre esto y efectivamente mi ofrecimiento era que al cabo de los 18 meses estaremos ya recibiendo servicios de justicia de mejor calidad. A tal punto que las personas ya no quieran recibir servicios como la usanza antigua o la usanza vieja, sino que exijan por lo menos eso y más. Yo creo que alcanzaremos un nivel de desarrollo en cuanto a infraestructura civil, en cuanto a tecnología, fundamentalmente en cuanto al talento humano. Vea, no todas las personas tienen que irse. Yo encontré que hay personas muy buenas, muy honestas, muy trabajadoras, pero que no tenían herramientas para trabajar, no tenían un modelo de gestión efectivamente sobre el cual dirigirse. Entonces todos con buena voluntad hacían lo que consideraban que estaba bien, pero esto no aportaba necesariamente a cumplimiento de un objetivo. Entonces, fíjese usted, con ese modelo de gestión se diseñaron las bases para las nuevas instituciones, modificaciones que hay que reconstruir en algunos casos, sobre ese modelo de gestión también se contrató ya el nuevo sistema judicial, se llama Justicia 2.0, y esto es para hacer una analogía con la tecnología web 2.0. Es decir, es lo más moderno, aquí hay convergencia de sistemas y esto va a estar al servicio de la ciudadanía. También y fundamentalmente lo que se está haciendo es un trabajo de cooperación interinstitucional. Nosotros somos gente abierta al diálogo, nos encanta sumar, nos encanta cooperar, no solamente al interior de las propias instituciones que pertenecen a la función judicial, sino también por qué no, si hasta es un mandato constitucional, la cooperación interinstitucional con otras entidades del Estado. Cooperamos muy bien con el propio Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, con la Fiscalía. Con la Fiscalía, bueno. Tiene que ser fundamental también. Fiscalía es una institución que pertenece al sistema de administración de justicia. No a la Judicatura, porque ellos tienen su independencia, pero somos parte del sistema, la Defensoría Pública. Con todos esos tenemos que cooperar y estamos haciéndolo muy bien. Otro eje que no se puede todavía alcanzar a ver, pero se va a evidenciar, es el eje de la administración financiera, la gestión financiera equitativa. Aquí lo importante es la equidad. No tienen por qué ser de menor calidad las casas de justicia en provincias o en cantones con relación a lo que hay en Quito, Oyequil o Cuenca, sino que tienen que ser de la misma calidad. Exactamente, la igualdad. No hay ciudades ni de primera ni de segunda, de terceras, de todos de Ecuador. Hay inquietud respecto a los funcionarios judiciales que, de pronto pueden ser rumores que le hacen daño a la situación de que manifiestan que van a ser reubicados funcionarios judiciales que han hecho carrera en ciertas dependencias y que ahora le ven con preocupación de que de pronto van a tener que irse a otras ciudades de Quito. No, no, no. Para cumplir su actividad. No, eso no es correcto. Mire, lamentablemente estos rumores son parte, creo que, de la actividad de algunos pseudo dirigentes que, sobre la base de miedo, han tenido manipulados a grupos de funcionarios. Mire, uno de los rumores que había antes de que empiecen las evaluaciones, por ejemplo, era que este era el mecanismo para poder despedir a toda la función judicial que iban a hacer unas pruebas, no sé, exageradas. Incluso les digo, aprovecharon ahí, como es el dicho popular de arriba, revuelto ganancia de pescadores. Algunos pseudo dirigentes incluso les ofrecieron cursos de preparación para la prueba psicológica y pagaron. En serio, no se ría porque es verdad. ¿Cómo puede prepararse para una prueba psicológica? Mire, pregunte a algunos compañeros judiciales que ellos también se ríen ahora. Pero hubo rumores que inclusive les aseguraban los puestos. Mire, sí, eso nos llegó. Nosotros ya denunciamos este aspecto a la propia fiscalía y efectivamente se va a realizar una investigación. Pero, pero, ¿se conoce un responsable en ese tema? No todavía, está en investigación. Pero, mire, siempre hay personas, igual, a Río, Revuelto ganancia de pescadores que tratan efectivamente de tomándose el nombre de autoridades, de la judicatura, decir que ellos están seguros que si les ofrecían cierta suma o alguna cosa iban a conseguirles entrar a la función judicial o mantenerse en sus puestos. Pero es nada más, Alejandro, la verdad. El país entero nos conoce. Van a ir hasta, digamos, como se ha dicho, hasta lo último, para ubicar a los responsables de esta situación. Mire, hay... Voy a dejar en mal predicamiento todo lo que se está haciendo el dinero. Hay personas que efectivamente no quieren que este proceso avance. Nosotros sabemos, estamos advertidos de que están prácticamente conjurados para que el proceso no se dé. Hay muchos intereses. ¿Usted avisa ahora que puede haber, digamos, boicot? Yo no sé si llamarlo boicot, pero sabe que sí hay esfuerzos, especialmente... Porque para estar conjurados significa, lógicamente, que hay que hacer algo para boicotear el tema. Claro. Bueno, mire, seamos muy directos en este aspecto. ¿Usted sabe que un cambio de la justicia, un cambio radical en la justicia, va a dejar atrás ese estatus quo anterior que existía en donde me cuentan que mediante llamadas telefónicas se decidían juicios y todo eso? Había hombres muy poderosos dentro de la justicia, como usted dice, con una llamada telefónica funcionaban muy raro, o empeoraban para una u otra parte el tema. Mire, y entonces, yo personalmente justo en estos días me he preocupado, y voy a tratar de llegar a una cifra, ¿cuánto significa el movimiento económico simplemente por decisiones judiciales cada día en Ecuador? Y si nosotros nos damos cuenta de esto y analizamos a lo largo del año, de pronto son algunos miles de millones. Entonces, obviamente hay intereses de que este proceso fracase, de que este proceso no cambie, van a tratar de incendiarle al proceso... ¿Quién está detrás de este proceso? No lo sé. No lo sé. Tenemos que... Tenemos que... Grupos poderosos, gente poderosa... Mira, no lo sé. Como usted conoce, yo soy nuevo en este campo de la administración de justicia, quizás eso para mí es una ventaja. No conozco los actores, los actores me conocen a mí y eso me permite actuar con independencia. Pero, obviamente... ¿Cómo se van a frenar esos intentos? ¿La guerra realizaba? ¿Cómo tanta gente dice? Trabajando. Mire, esto es cuestión de resultados. Cuando la ciudadanía mira los resultados, la ciudadanía se apropia del proceso, entiende que es un proceso suyo y va a copiar. ¿Ya? Estos intentos por frenar este cambio que es legítimo, que nosotros lo aspiramos que tiene que ser un ciento por ciento. ¿Puede ser estas críticas que existen en torno a las BNIs también, que serán en este momento al tema de este proceso que se lleva adelante? Yo creo, bueno, miren, no sé, yo no sé si asociarlo uno con lo otro, pero yo creo que el trabajo de las autoridades ha sido bueno. Ellos han estado de cerca al proceso, han estado mirando cuando solicitan información, se les entrega información. Pero, más que todo, la crítica viene dentro de la dependencia que pueden tener las ciertas veedurías con el poder, con el objetivo. Sí, mire, nosotros no elegimos las veedurías, nosotros como Consejo de la Judicatura somos el sujeto observado. Las veedurías se califican a través de la función de transparencia y control social. ellos se inscriben allá. Hay ciudadanos que también, si se han organizado como veedurías, dicen tener inquietudes. Nosotros absorbemos las inquietudes de los ciudadanos de una manera transparente y estamos entregando la información. ¿A nosotros qué nos corresponde? Entregar información a mía que es solicitada considerando todos los aspectos de la ley de transparencia. Entonces, ¿usted no vincularía el tema de cortavisas que se puedan poner a este proceso? El tema de las veedurías, las críticas, la propia veeduría internacional de la que se debería terminar porque no habría mayor aporte con el juez Balthazar Garzón, que está en España. Bueno, yo no diría eso. Mire, las veedurías internacionales obviamente son altas personalidades que no pueden trasladarse un año y medio a vivir en el Ecuador. Ellos tienen equipos de trabajo internos que coordinan con las veedurías nacionales también. Ellos están siempre informados. Fíjese usted, le quisiera poner un ejemplo. La Corte Nacional, la dirección de Corte Nacional. Yo creo que pocas veces en el Ecuador ha habido un esfuerzo tan transparente. Mire, transmitíamos en vivo prácticamente todo el proceso. Eso estuvo en el interés. Y eso lo hemos desaltado porque este fue uno de los procesos más transparentes. Excepto en la parte ya en la que también se cuestionó, en la parte subjetiva, en la que juzgaron los mismos de la entrevista personal. Mire, la entrevista personal en realidad se llama una audiencia pública. La audiencia pública no es un invento del Consejo de la Judicatura. Esto está expresamente dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y nosotros lo que hicimos es, respetuosos como somos de la Constitución y las leyes de la República, cumplir aquello. El otro día alguien me preguntaba y me hacía esta reflexión. Dice, pero es que verá, llegaron unos puntos y ahí unos subieron y otros bajaron después de la audiencia pública. ¿Qué cosa más lógica? Si unos tienen mejores calificaciones porque hacen mejores audiencias y otros tienen inferiores calificaciones porque sus audiencias no fueron como se habría esperado de ellos, obviamente tiene que haber diferencias. Mire, yo creo que la audiencia pública fue la parte más pública del proceso. Eso lo transmitimos por internet y todos los ciudadanos pudieron verlo. Mire, licenciado, fue realmente crea ser muy gratificante recibir comentarios, llamadas, mensajes de compatriotas en España, en Estados Unidos, en Nueva York, especialmente en Italia y en Argentina que nos decían que se sentían orgullosos de ver cómo se estaba realizando una audiencia pública transmitida al mundo por internet de tal manera de que todos pudieran ver. Mire usted, si hubieron realmente diferencias en las audiencias. Había personas que comprendiendo el estado del avance del derecho y la orientación del derecho hacia una corriente garantista y nosotros tenemos una constitución que se llama, que establece al Ecuador como un estado constitucional de derechos y justicia. Había personas que tenían la concepción muy clara de qué es lo que iban a hacer desde la Corte Nacional. Pero había el caso, por ejemplo, de un postulante que lo que vino a hacer fue criticarse contra la Constitución y contra el Código Orgánico, es decir, de todas las herramientas que le iba a utilizar para mostrar justicia. ¿Usted cree que esa persona pudo, por ejemplo, tener buena puntuación? Bueno, lógicamente. No podía ser puntuado positivamente si está en contra de lo que va a utilizar como organismo. Y ese es donde va a desarrollarse. Lógicamente. ¿Qué va a pasar con los señores magistrados jueces de la Corte Nacional? ¿Están pidiendo que los conjueces también participen activamente para evacuar esa gran cantidad de causas que están represadas, señor presidente de la Corte Nacional? Mire, esto es público. Además, está dispuesto la cantidad de los conjueces y el trabajo de ellos, amén de lo que ya está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y tiene que ser un aspecto discutido entre el presidente de la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Ya hemos tenido reuniones con él, ya hemos conversado al respecto sobre los conjueces. Los conjueces, como usted sabe, lamentablemente, me parece que dos o tres personas, después de haber sido ya designados conjueces, renunciaron porque tenían otra actividad, algo que ellos consideraron que era pronto más relevante en ese aspecto. El aspecto constitucional. Exactamente. Y entonces hemos tenido que reemplazar a esos conjueces. Las personas han sido ya notificadas, presentaron sus documentos, los documentos están siendo calificados. Yo esperaría para que para comienzos de la próxima semana ya está establecido la lista de los conjueces que van a participar, trabajando juntamente con los jueces, y así mismo su actividad a realizar. El tema de la evacuación de las causas represadas es un aspecto muy importante. Ayer, justamente, y esto es público, no tengo por qué ocultarlo, ni mucho menos, nos reunimos con el señor presidente de la Corte Nacional y los presidentes de las salas para comentarles cuál es nuestro modelo de gestión, cómo creemos que debe funcionar una Corte Nacional de Justicia moderna, operativa, dinámica. Hemos intercambiado puntos de vista y a comienzos de la próxima semana tendremos una próxima reunión, quizás ya decisoria, para ver, efectivamente, cuál es el modelo de gestión que va a implementar. Vale, que se va a implementar. ¿Se aspira a evacuar todas las causas que tengan que hacer? Vea que hay juicios realmente muy complicados que están en la parte penal específica. Bueno, mire, a mí de los juicios complicados que pueden ver, la cantidad es preocupante. Son como 10.000 causas que están represadas y entiendo que así mismo hay unas casi cerca de 3.000 causas para admisión. Este es un aspecto en el que los jueces tienen que entrar directamente y calificar estos juicios para ver si son admitidos a casación o no. Entonces entrarán los con jueces definitivamente. Tienen que entrarlos con jueces, tienen que utilizarse, tienen que echarse mano de todo el recurso humano disponible para esto y si hace falta incluso complementar con un talento humano adicional. Pero para nosotros es algo muy importante que cuanto antes se terminen con esas causas represasas. Es un lastre para la justicia. Exactamente, evidentemente. Una última cosita que quería hacerle. Vea que ayer hubo una sentencia a dos periodistas, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, para el pago de un millón de dólares cada uno al señor presidente de la República. Según publica uno de los diarios, la jueza Mercedes Portilla no habría aprobado ni las pruebas de los 65 puntos teóricas ni las psicológicas. ¿Cuál va a ser la suerte de esa persona? No sé, yo supongo que ya habrá presentado una solicitud de reconsideración. El equipo que tiene que trabajar en eso ya nos pasará un informe técnico diciendo si había mérito o no había mérito para esa reconsideración que se actuará en el derecho que corresponde. Y la verdad es que una consideración de esa persona. ¿En qué sentido consideración? Una segunda oportunidad, de pronto, por el tema de su actuación en esta última sentencia. No, mire, hay dos aspectos que hay que diferenciar absolutamente. Lo uno es la vía jurisdiccional, en donde nosotros tenemos absoluta independencia, los jueces son dueños de sus fallos, ellos hacen lo que tienen que hacer en derecho. Lo nuestro, como Consejo de la Judicatura, tiene que ver con la vía administrativa y disciplinaria. Si se evidencia que hay operadores de justicia que han actuado fuera de derecho o no han respetado la normativa que nosotros tenemos disponibles para eso a través del propio Poder Orgánico, esas personas, si tienen una queja motivada, obviamente son analizadas a través de la unidad disciplinaria. Pero son dos ámbitos totalmente diferentes. Muy bien, señor, muchísimas gracias por su gentileza de estar aquí en Buenos Días de América. Importante conocer de la voz del presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, el ingeniero Paulo Rodríguez, el avance que tiene en este momento la transformación que tanto deseamos los ecuatorianos en el ámbito de la justicia. Ojalá se haga un buen trabajo como lo hizo en el registro civil. Ya le dije al principio lo que pienso también en el acto en el registro civil. Gracias, licenciado. Mire, quizás si me permite una última palabra. Yo creo que es fundamental que se entienda que este proceso no es solamente el Consejo de la Judicatura. Esto es de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Todos tenemos que ver el proceso. ¿Alguien tiene que marcar el liderazgo en este caso del Consejo de la Judicatura? Por supuesto que sí, pero nos tienen que ayudar. Nosotros a lo que esperamos es que hay un cambio en la cultura en torno a la aproximación a la justicia. Nosotros creemos que el ciudadano debe demandar los de civil justicia. Nunca más indigar y el peor negociar la justicia. Perfecto. Muchas gracias. También eligieron Pablo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, que está aquí en Buenos Días de América. Vamos a un pequeño paréntesis y retornamos inmediatamente. Consejo de la Judicatura. Por una justicia oportuna y transparente. Gracias por ver el video.